Muy buenas, pues aquí estamos dándole a las 4 para noche a esta, a ver si la vamos quitando poco a poco, ya le hemos metido mano Hoy vamos a hacer un buen truco y ya si no pasa nada, mañana terminaremos Esperemos que no pase nada Y ahora ahí todo lo que... Esa parte de abajo ya está cosechada Y ahora veréis lo que me queda en esta, que estoy a punto de terminar y me voy ahora a ir un poco más adelante Aquí está la otra parcela esa que se ha sacado algunas veces, que hay ahí 2 hectáreas Se ha levantado hoy, esta mañana ha nublado, había esta mañana bastante blandura Le llamamos por aquí o rojí o relente de la mañana Y le ha costado, le ha costado quitarse la humedad, pero bueno, luego ya hay alrededor de mediodía Se ha quitado y ahora tenemos aire Que está ideal para cosechar Aquí estamos tornándole a poco He terminado hoy la parcela que empecé ayer, que al final no vino ya más camión, solo llené ese Y dejé la torba llena Y hoy he llenado 2 y este ya es el tercero Y no sé, este año hice que tenía las bañeras grandes ocupadas y me está trayendo este pequeño Pero bueno, hoy ya cada vez que lo tenía lleno lo he llamado Y bueno, ya me lo ha dicho que le fuera avisando Y ya se lo ha llevado 2 veces y ahora ya estaba en la cerdera Y ya le he echado una torba ahí Y aquí pues le voy a echar otra, que es la que me queda aquí Y... Y tendré que ir ahí desde la otra parcela, pues venir y echarle lo que le parte desde ahí Pues tendré que venir un par de veces o por ahí Si, con dos veces yo creo que aquí aún voy a ir en la torba Y si no, bien poco lo va a apartar, pero ahí... Allá, allá va ahí Ya está, poco, poco se quita Aquí hay poco, tampoco es tanto que es un puñado como aquel que dice Pero bueno... Hay que quitarlo poco y lo mucho se hubiera, que no lo hay Así que pues ahora, ahora seguimos cuando vayamos para el otro lado Bueno, pues ya estamos terminando esta Otra quita del medio Esta, como se dice, ya no se apedrea Aquí le quitamos ya la trilla del cabezado, ahora le metemos... No sé de que la muevo Le metemos una más larga Y ya vamos pa'lante Vamos a ver si vaciamos A ver ya que se enchuja la radio Tiene ganas de cantar Pues aquí pasa esto Son parcelas pequeñas Una en un lado, otra en otro Y ahora el cambio un poco ya no me pilla Me pilla ahí una meaja retirado Pero bueno, venimos También estamos hablando a lo mejor de 500 metros Una cosa así 500, 600 metros Y los animales esos no sé tocarlos yo Si supiera tocarlos pues me lo arrimaba para allá Pero no sé ni como se lleva Vamos a ver Si lo vaciamos A ver si viene el tubo que no lo veo Llevo aquí la cámara que esta tarde tengo cámara Esto pues pareció en el que hice ayer El mismo sistema de descarga otra vez Y ahora pues nos vamos ahí al otro Y empiezo Y... Y acerco aquí Un par de tolvas eh Me van apartado por ahí Bueno pues esto es lo mejor cuando cae el chorro dentro del camión Lo que pasa es que hasta que Hasta que lo ponemos ahí madre mía Las calores que hay que pasar Y los ratos que hay que echarle Así que... Pero bueno Poco a poco todo se hace Pero no... No pensé que ponerlo aquí encima el camión Ya llega y ya está Desde que se... Empieza a preparar tierra Se siembra Riego Bueno Un montón de historias Así que pues Cuesta, cuesta llevarlo hasta aquí Pero bueno Como toda la cosa y todos los productos Como aun las cosas y todos las cosas Y todos los productos A estas ya no le queda Ya se aguda bien el tubo Bueno, pues nos vamos a por otra que está ya no valido Bueno, pues aquí seguimos con la siega Ahí va Un amigo de toda la vida que ha venido a hacerme una visita y a ver la máquina Que también, también ha cosechado con las máquinas Lleguemos a estar juntos por ahí con las máquinas Y le he dejado que eche una vuelta Adiós, ha saludado Para que trascienda, lleva los duros en el picador, parecen piedras Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Recordando viejos tiempos Éramos un poco más jóvenes que ahora cuando tuvimos los dos Justo Con las máquinas nachís QuDid as resta Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo 、 o Y ya está listo Gracias por ver el video. 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 Un saludo. Nos vamos despidiendo por aquí ya y hasta el próximo. Venga, hasta luego.